Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co. Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Y la Administración Municipal de Arauca no le debe un solo peso a la empresa de aseo de Arauca, EMAR. Los pagos de los subsidios se le hacen a Encerpa y ellos le cancelan a EMAR. Luego de conocerse un oficio enviado por parte de la empresa de aseo de Arauca, EMAR, donde solicita al gobernador de Arauca la suspensión del alcalde del municipio capital por el no pago de los subsidios de los extractos 1, 2 y 3, el secretario de Hacienda Municipal confirmó que a EMAR no se le debe un solo peso. Mire, nosotros ya le hemos pagado hasta julio y en este momento se encuentra en Tesorería el pago del mes de agosto. Con eso estaríamos al día, porque la cuenta del mes de septiembre todavía no ha sido radicada aquí en la Administración Municipal. Entonces nosotros podemos decir que estamos al día en el pago. Ya está haciéndose el trámite pertinente para hacer el giro del mes de agosto. Según el secretario de Hacienda Municipal de Arauca, EMAR estaría sumando es una supuesta deuda de la recolección de la basura de las invasiones. Lo que él está haciendo es lo siguiente, él suma una deuda, una supuesta deuda que se tiene por la recolección de basuras de los puntos críticos. Esa recolección de basura de los puntos críticos es que él siempre la ha recogido desde que inició ese convenio hace cuatro o cinco años. Pero solamente a partir de este año, como en abril, empezó a mandarnos unas facturas diciéndonos que la Superservicios le había comunicado que esa recolección de basura de los puntos críticos lo debería pagar la Administración Municipal. Si bien es cierto, lo debe pagar, el problema está es que eso es un contrato aparte y no existe. Entonces yo no puedo llegar y decirle a usted, venga, le voy a hacer esta publicidad sin que la Administración le diga y luego pásele las cuentas de cobro porque usted le hizo la publicidad. No, hay una normatividad donde debe haber una disponibilidad, debe haber un contrato, debe haber un registro presupuestal y para que eso exista debe haber una apropiación presupuestal. Como eso nunca se había cobrado, entonces en el presupuesto no existe el recurso para eso. El jefe de la cartera de Hacienda, en mar los años anteriores, le cobraba este servicio era a los demás usuarios y no a la Administración Municipal. No podría sustentarle eso, lo único que le digo es que en años anteriores, 2017 hacia atrás, ese costo de la recolección de basura de los puntos críticos, de las invasiones, sí se la pasaba a los usuarios. A partir de este año ya empezó a cobrárnoslo a nosotros. Habría que mirar, y eso es cuestión de interventoría porque hay un contrato, si efectivamente lo sigue cobrando a los usuarios porque el recibo de aseo no ha bajado, al contrario, ha subido. Y eso nos tiene preocupados porque ese monto que ha incrementado el aseo nos tiene a nosotros preocupados porque para el próximo año no tenemos la capacidad de seguir subsidiando esos servicios. Los dineros de los subsidios los gira la Administración Municipal directamente a Encerpa porque el contrato existente es entre EMAR y Encerpa. Como no existe un contrato entre la Administración Municipal y EMAR, pero sí existe entre Encerpa y la Administración Municipal, por eso se le gira a Encerpa. En ese sentido ellos hacen una autorización para que la tesorería, con el fin de hacer más rápido el pago, se lo haga directamente a EMAR. Noticia La Lupa Araucana pudo conocer que si la Administración Municipal le cancela las cuentas por recolección de la basura de las invasiones a EMAR, tendrá que devolver a los usuarios los dineros que cobró durante esa época.